¡Hola, Omnum! ¿Tienes hambre? ¡Om, Omnum! ¡Tu nevera está vacía! ¡Correcto! ¡Hay que hacer la compra! ¡Eh, ¡Ah! ¡Ruco! ¡Ah Extra! ¡Oh No! ¡Has empezado por los dulces! ¡Hom nom! ¿No quieres comprar verdura? Garbanzos Zanahoria Y patata ¡Sí! Y frutas ¡Ajá! ¡Ajá! Uvas Sandía Plátanos ¡Oh! 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 ¡No! No vamos a comprar agua mineral Pero sí leche Uno Dos ¡Hom nom! ¿Ya tienes el carrito lleno? ¿Eh? ¿Eh? ¡Mmm! 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 La leche por aquí Los huevos en la huevera La fruta en el cajón La verdura en la bolsa La verdura en la bolsa Y los dulces ¡Mmm! 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 Espera ¿No? ¿Has lavado las manos? ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal!